Analizaremos cuáles son los requisitos que una persona o empresa debe cumplir en el inicio de una actividad económica de carácter comercial, industrial, de servicios, social, diversión o de cualquier otra índole que se desarrolle o no a través de establecimientos abiertos o cerrados. ¿Qué documentos necesitan los establecimientos para poder funcionar? Primero necesitan el uso del suelo, cámara de comercio, técnico sanitario, el certificado cuando uno es establecimiento de comercio que obviamente venden licor, el licor va con la música, entonces necesita el pago de los derechos de autor y sanidad y estar inscrito en la alcaldía municipal. Y también para algunos establecimientos como por diálogo, hoteles, también se le pide el certificado de comercio. Deben darse las condiciones de seguridad, sanitarias, ambientales y armonización social, de lo contrario habrán medidas correctivas que darán lugar a multas que incluso llevan al cierre del establecimiento. El acuerdo 014 del año 2017 establece que hay unas restricciones para ciertos establecimientos de comercio. Por decir algo, aquel establecimiento de comercio que está ubicado allí en el segundo piso, ese establecimiento de comercio en varias oportunidades lo han querido arrendar, pero como está cerca de menos de 100 metros, no puede operar porque es para venta de licor. Entonces ese acuerdo 014 nos dice que establecimientos no pueden estar. En el caso de Urrao hay establecimientos que según la normatividad vigente no deberían funcionar en las zonas donde ejercen su actividad. Por ejemplo, locales con venta y consumo de licor, prostitución, juegos de azar, porque están ubicados a menos de 100 metros de centros religiosos, educativos, hospitales, entre otros. ¿Por qué lo hacen? Porque la norma es muy clara, el acuerdo 014 lo manifiesta pues de que los establecimientos de comercio que ya tengan derechos adquiridos lo pueden estar. Los derechos adquiridos, o sea, que estén a partir del 31 de julio del año 2017 para acá, ¿cierto? Esos son los que se van a restringir, pero los establecimientos de comercio que están desde el 2017 hacia abajo, 2016, 2014, 2013, ya obviamente tienen el derecho adquirido y pueden estar. En casos de sanciones podrá acordarse, si así lo considera la autoridad, en este caso la policía, realizar trabajos comunitarios o pedagógicos. Da una sanción, da una multa, la multa equivale hasta 16 VT que equivale a 758 mil pesos y da un cierre de 3 a 10 días. Pueden hacer el definitivo siempre y cuando el cierre, dos cierres en menos de un año, da cierre definitivo. Y eso obviamente es ordenado por la expedición de policía, mediante datos administrativos.